Y ahora nos vamos a Durango. El gobernador Esteban Villegas presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. La estrategia detalla los principales ejes en los próximos seis años. El primero será la inclusión y el bienestar social. Otro es el impulso a la competitividad y la prosperidad. El tercero será Durango seguro y en paz. Uno más será el mantener la calidad de vida, además de un gobierno responsable y comprometido, que ofrezca resultados en beneficio de la población.